No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida Lo llevo en el alma, en las buenas y malas Yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo Me lo mandaron un poco pequeñas, es un regalo que me mandaron Y entonces me lo mandaron dos números menos Y entonces vine aquí, mi amigo Wilmer a que me colaborara Y en Fabi Espó solucionan todo Sí, me lo solucionara por lo menos eso Y entonces ahí se los voy a dejar y en un viaje que él haga Pues me puede dar dos numeritos más Usted es cliente de Fabi Espó hace mucho rato, ¿no? Pues sí, porque tengo el placer de conocerlo desde Uff, desde el año 95 o 90 y pico antes Sí, en el primer título En el primer título, inclusive, estuvimos con él en el carro Cuando veníamos celebrando Veníamos celebrando, no del aeropuerto para acá Correcto Del aeropuerto para acá, sí A usted, profe, yo creo que si hay un técnico en Colombia Bueno, hablemos del Valle del Cauca El cual tenga afecto en los dos equipos Las dos hinchadas es usted, ¿no? Creo que hay pocos Pues yo la verdad es que vivo agradecido Primero que todo con todos los dirigentes del fútbol colombiano ¿Por qué? Porque lo que hace que yo me preparé para técnico A mí, gracias a Dios, no me ha faltado el trabajo No me ha faltado el trabajo Y yo he venido en varias oportunidades allá en América Y al Cali he venido varias veces Como jugador, como asistente, como técnico Entonces yo lo único que le tengo que es vivir agradecidos con los dirigentes Que a estas alturas de la vida, pues todavía me tienen en cuenta Entonces, qué mejor que poder estar haciendo lo que a uno le gusta Y lo que quiere en la vida y a lo que me he dedicado Yo estoy dedicado desde los... Recuerdo que tenía yo siete, ocho años cuando empecé a jugar fútbol Y juegue fútbol y juegue fútbol hasta el día de hoy Profe, ¿le cayó algo el partido pasado? ¿Le alcanzaron a pegar con algo? No, yo no... ¿No? ¿Estaba como tranquilo, relajado? No, yo la verdad es que si tiraron algo Yo no creo, yo no creo ¿Ni se dio cuenta? No, 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 pues no, no, no Yo no vi que alguien me estuviera gritando a mí Gritando y me hubiera tirado algo, no Yo vi que tiraron cosas, pero Que hubiera sido directamente a mí, no Pudo haber sido por la pérdida, ¿no? Que al salir el equipo Y yo salir con el equipo, pues lógicamente que el hincha Caleño, pues algo pudo haber tirado Pero que haya sido directamente a mí, no Vi la imagen después del clásico, cuando termina Usted está parado en la grama Lo veía tranquilo ¿Siempre fue así, tranquilo, después de un triunfo? Lo que pasa es que Todo depende del partido Todo depende del partido Hay momentos que usted al minuto Está insoportable ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas cosas que lo incomodan a uno Que lo incomodan a uno De la cancha hacia uno O del público hacia uno Al minuto, a los dos minutos El partido se pone mal El árbitro se equivoca Y da un penalti Que no existió O pegaron una patada que era para expulsión Algo pasó Yo por ejemplo he visto golpes Golpes Que al otro día el jugador queda con el ojo Con el ojo morado Y el árbitro no vio Lo se percató Ni el juez de línea vio Y eso es normal Eso es normal Uno tiene que aceptar eso Que puede pasar eso Que puede pasar eso Porque el árbitro Va avanzando un equipo Y el árbitro va corriendo Hacia la misma dirección Que va atacando el equipo Y él no se da cuenta atrás Que está pasando Y los jueces de línea Están mirando hacia la cancha ¿Sí? Y hay muy pocos Que ven todo lo que realmente pasa Pasa Yo por ejemplo Cuando fui jugador de fútbol Usted en la cancha se decía de todo De todo, de todo Con el rival En los tiros de esquina O usted cuando va caminando En la cancha con el rival Se dice de todo Y hay unos que reaccionan Y golpean Hay otros que no paran bolas No No dicen absolutamente nada Nada, nada, nada Entonces eso hay que saberlo No dejarse sacar uno realmente del partido Ni como jugador Ni como técnico Por lo que digan de la tribuna ¿Qué sintió Ganándonos el estadio El que le costó dirigió? ¿Qué sintió? Mire Puede que muchas Muy poquitas personas Saben Saben Y que me conocen a mí Porque La hinchada me conoce ¿Cuántos caben en el Pascual? Y mucha gente Pero no saben realmente Realmente la intimidad No saben la intimidad de uno Yo estoy aquí en este programa ¿Sí? Pero ustedes no saben de dónde vengo O qué me pasó ahorita hace media hora Ni idea Ni idea qué me pasó hace media hora O por qué estoy yo por aquí en estos lados Y ustedes aprovecharon para que yo veniera Lo encontramos así de milagro Exacto Esto es un encuentro Una casualidad Es una casualidad Entonces mucha gente Mucha gente Piensa Que como uno es en la cancha Que manotea Que manotea Y que manotea Creen que Que yo soy igual Que yo soy igual en la calle Que yo soy igual en la calle No Yo vivo con ¿Qué le digo yo? Con mucha pasión Vivo el fútbol Porque llevo muchos años Y lo primero que yo hice es Respetar esta profesión Respetarla Pues para mí Una vez Una vez Quise ir a una emisora Quise ir a una emisora Y le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios A Dios Que me detuvieron Porque si no estaba en la cárcel Yo sé cual emisora Estaba en la cárcel Porque dicen cosas Que no son Que no son Que dicen Y un día me llegó Muchacho llorando 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 Me llevó a la cancha Mio profesor Estoy triste 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 Con esto Y le dije ¿Qué pasó hombre? Y me dijo Me dijeron El jefe me dijo Váyase Hacia el Cali Tóquele la lengua Al pecoso Dígale esto Esto y esto No hay nada De que hablar al mediodía No tenemos nada Para hablar Nada Pero usted le toca La lengua al pecoso Esto y esto Y ahí mismo explota Y ahí tenemos el programa Y el muchacho vino Y me dijo eso Yo no soy capaz De decirle a usted Yo no soy capaz Más bien Que me eche Que me eche Pero yo no le voy a decir A usted ¿Para qué le voy a decir A usted? ¿Para qué le voy a hacer Una maldad Yo a usted Más bien No le voy a preguntar Nada 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 le voy a preguntar Esta semana me habla Pero hoy no le voy a contestar No le voy a preguntar Nada Era mandado Entonces eso Porque La vida es un negocio Todo es un negocio Entonces Si a mí no me No me oyen Yo tengo que buscar La forma de que me oigan ¿Cómo? Por las vías legales Derecho Honestamente O inventándome cosas Y hiriendo a la gente O alguna cosa Pero no nos oyen Ustedes ven Es lo que nos acaba Enviar Dios Nos envió invitado Ustedes nos oyen Pero usted es un hombre Profesor En su vida cotidiana Introvertido entonces Introvertido De bajo perfil Y se desdobla Y se desdobla Como se dice popularmente Y como lo hacemos mucho En las profesiones En su profesión En la raya En la zona técnica Yo vivo eso Yo desde que tengo Uso de razón Ando Empecé detrás de un balón Niño 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 De hecho a mí me pasó Lo que me pasó Lo que le pasó a mi hijo Yo a mi hijo Le tiré un balón Y él empezó a patearlo A patearlo A patearlo Y de un momento a otro Vi al niño Cojito Cojo Y era que él Siendo un niño De dos años Pegándole la patada A un balón Se le fue Descomponiendo la caderita ¿Por qué? Porque estaba haciendo Un esfuerzo Un esfuerzo Hubo que quitarle el balón Y afortunadamente El niño mejoró Y se alivió Después le dio Un balón más pequeño Y ya pateaba Y pateaba Y pateaba Y ya no tuvo Ningún problema Ningún problema Entonces yo Desde que tengo Uso de razón Yo tenía por ahí Cinco o seis años Cuando un tío mío Emilio Castro En Manizales Habían dos equipos Once deportivo Y el deporte Escaldas Entonces mi tío Jugaba en el once deportivo Y por ahí En el año 57 Tenía yo ocho años Más o menos 57 Tenía ocho años Yo nací en el 49 Mi tío me llevaba Y después me despachaba Que llevara el maletín Y él se iba Pero yo llevaba el maletín Para mi abuela Entonces iba Siempre A verlo jugar Y a verlo jugar Y a los ocho años Yo ya O nueve años Yo ya estaba jugando En un equipo botacín Yo jugué Yo jugué en un equipo botacín Que salió campeón En quinta categoría Cuarta Tercera Segunda Primera Y de ahí me llevaron Al once Caldas Junior Y ahí llegué Al equipo profesional Y esos cinco años Los jugué Con una persona Conocida Para ustedes Esteban Jaramillo Sí Tiene un colega El hermano Orlando 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 es un año Dos años mayor que yo Y Esteban y yo Creo que tenemos La misma edad Entonces los tres jugamos En ese equipo Y un día me vieron jugando En un preliminar Y al lunes Me llamaron a la empresa Que si me pasaba Por la oficina Del once Caldas Y fui Que querían que jugar En el equipo Lo dirigí Al difunto Ángel Chávez Un paraguayo Jugué un año En ese equipo Y salimos campeones Y de ahí Me subieron inmediatamente Al equipo profesional Debuté un 20 de mayo De 1971 Yo tenía tres años Apenas de vida Y desde eso Estoy en el fútbol Profesional colombiano He parado por ahí Dos veces Me parece que he parado Un par de veces Para usted Sí, he parado Dos veces Y en esas dos veces Las he aprovechado Aprovecho por ejemplo Una cuando estaba Mi hija en Madrid Me fui y me llevé Una carta a la IMAYOR Una a la Federación Colombiana de Fútbol Y me presenté Y lo primero Que me dijeron En Madrid Es Don Porque ahora le dicen A uno Don Fernando ¿Usted qué necesita? Y que yo vea Los entrenamientos Del equipo De Real Madrid Donde yo no tenga Donde No le estorbe a nadie Que me dejen de entrar A ver los entrenamientos Nomás Era El bigotón Del bosque Del bosque Y después fui Cuando estaba Genques Y me Sentaba Veía todos los entrenamientos Me paraba Me despedía Del bosque Y me iba Le preguntaba La hora del otro día Y llegaba Llegaba una media hora Veía cuando entraban Todos los jugadores Cuando pasaban A la cancha Yo me subía A la tribuna Me llevé Una libreta Yo anotaba Y anotaba Y anotaba Y la verdad Es que La verdad El fútbol La tienen Son los jugadores Pueden haber Muy buenos técnicos Muy buenos técnicos Pero si no tiene jugadores No pueden hacer Un buen equipo Un equipo se hace Bueno Con buenos jugadores El resto es muy difícil Profe Lo vi una vez Vejucó hace poco La última vez que lo vi Vejucó Después de la victoria Ante el Medellín ¿Qué fue? ¿A dónde? Medellín, aquí El 3-0 Que se pegó Usted una despachada Terminó el partido Dijo usted Que le habían armado Peleas con Quiñones Con viveros Con uno Con otro Lo vi berraco Ese día Yo estaba peleando Con los jugadores Decían Antes de todos Los partidos Lo que pasa es que Con los años Que tengo yo Yo he entendido Mucho Mire Le voy a contar Esta Y le agrego algo Hablamos con Jopito Hace 3 días Y le pregunté Es verdad Es verdad Que Pecoso Es tan fregado Es el que más Mama gallo ¿Cómo le parece que Yo tengo un primo En Manizales Que es mecánico Y es jefe De una empresa Y yo tengo un taller De mecánica Que monté con mi hermano Con mi hermano Con mi hermano Y como le parece que Empezaron A chocar La empresa Donde trabajaba El primo mío Mi hermano y yo Siendo primos ¿Por qué? Porque resulta Que en el taller Hacíamos mejor las cosas Hacíamos mejor las cosas El trabajo era más seguro La gente quedaba más contenta De todo Más contenta Y en la otra empresa Se enojaron Se enojan Porque usted está haciendo Las cosas Honestamente Eso es cierto Por ejemplo Ahí se le cambió La prensa El clóseo Y la balinera Al carro Y a usted le muestran Un clóseo Una prensa Una balinera vieja De otro carro De hace mucho tiempo Pero nota que a usted No le han cambiado La prensa Ni el clóseo Ni la balinera Eso es robar Eso es robar Exacto Entonces ¿Qué hacía yo? Yo necesitaba La prensa El clóseo Y la balinera Entonces le digo Al dueño del carro Vaya Y lo compre A donde usted quiera Si le sale más barato En este almacén O acá O acá O en el distribuidor Entonces va Y trae el repuesto Y espero Que él vea Que se le pone el repuesto Y se le entrega el carro Entonces queda uno Con una garantía Positiva Hacia el dueño del carro Y de ahí para adelante Uno coge Clientela Y clientela Y clientela ¿Por qué? Se trabaja honestamente En ese taller No lo rona A usted Allá en esta Le hacen al carro Lo que le tienen que hacer Porque van al carro Y le dicen Bueno ahí se le cambió Las bandas Las chupas Hubo que cambiar esto Esto y esto Y esto Y a donde están Los repuestos Y ya lo botamos Mentiras Y hay gente Que hoy en día Yo tengo amigos Yo tuve un amigo Que un día dijo Ve Y es que eso Hay que cambiar de aceite No sabía Que al carro Había que cambiar de aceite Tuvo la suerte De ganarse un chance Fue y se compró un carro Y feliz Feliz Y de él y de él Y de él Y cuando menos pensó Me dijo Pecoso Revisame eso Y mire la vara Le saqué la La varilla del aceite De medirlo Si Y eso parecía En grudo En grudo Exacto En grudo Ese aceite negro Y es que eso Hay que cambiarlo Dije Por Dios hermano Eso hay que cambiarlo Eso hay que cambiarlo Cada cinco o seis mil kilómetros Y yo Ah yo no sabía Gente que tiene un carro Y no sabe Que hay que hacer Entonces además Yo siempre le he dicho A todo el mundo Hermano Esto hay que trabajar Honestamente en la vida Y usted trabaja honestamente Y yo creo que uno Deja las puertas No buscarle pelas con nadie Porque le encontraban Pelas con los jugadores Que no jugaba a este por este Que tenía cortado a uno Al otro Hay gente por ejemplo Que yo entiendo Yo entiendo Vuelvo y le repito Yo tuve un muchacho Que me llegó llorando 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 Me dijeron Va a tocarle la lengua Al Pecoso Pregúntele esto Y esto Y esto Y verá que él explota Ahí mismo Él explota Y ahí tenemos el programa Y en verdad Si a mí van y me preguntan Usted por ahí me dice Pecoso ¿Usted por qué ayer Se agarró a pelear Después de que termine el partido En vez de irse usted Para la casa Se pone a pelear Con Julano Y Sultano Y Perano Y me da unos nombres Que yo no conozco Y ahí lo van a demandar A usted y de todo Ahí mismo exploto yo Si yo no he peleado Y hubo una persona Un periodista Fue y le dijo Ah toquele la lengua Así Y verá que ahí tenemos el programa Con el Pecoso Tenemos lo que quiera Píquele la lengua Píquele la lengua Y verá que ahí Entonces he aprendido un poco No es que esté agrandado Pero ya estaba molesto usted Si No es que esté peleado Con Julano Con sus No Usted Te evito más bien Te evito más bien Usted se cree polémico Es polémico O Abusan de su confianza Para hacer polémica Yo por lo menos Creo 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 Perdóneme la molestia La molestia Pero yo no Yo no soy agrandado Yo no soy complicado Míreme usted como estoy vestido No si Tengo un blue jean Unos zapatos Y una tome Y una tome Toda mi vida he visto igual Normal Perfil bajo Lo que le decía ahora Toda la vida Toda la vida Toda la vida Y desde chiquito Cuando mi madre me regaló El primer blue jean Me gustó Me gustó el blue jean Y yo Nunca Nadie Nadie me ve a mí Con otro pantalón Yo uso un blue jean Desde que tengo prácticamente Uso de razón Esa es mi personalidad Esa es mi forma de ser Otra Nunca en mi vida Nunca en mi vida He cogido un cigarrillo en la mano Yo lo único que le he echado a mi cabeza Sabe que es Whisky Ron Roncito Aguardiente Shampoo Y en una época Me echaba un poquito de aceite de almendras El de antes El corchito que destapaba Exacto Eso es lo único Que yo le he echado a mi cabeza De resto yo no le he echado nada Nada, nada malo a mi cabeza Cuando me tomo un whisky O un aguardiente O un roncito Me lo tomo En las ferias Si lo deja tomar la señora O ya muy poco No No he tenido nunca problemas con ella Pero Cuando era un jugador Si tomaba Pero yo ahorita De técnico A mi nadie me puede ver O nadie Que tal que yo llegue a un grill Y me encuentre con 4 o 5 jugadores ¿Verdad? Mira el ejemplo que le da este A los jugadores A los jugadores No, entonces uno El ejemplo empieza por casa Exacto Antes de irse Profe ¿Con quién va adelante? Adelante Sí, la señora Dorreal ¿Ya tiene el equipo definido? No, es el mismo equipo El mismo, pero no No, Aristigueta no está ¿Va Medina? No, yo creo que Aristigueta viene Creo, creo Me dijeron ¿Para este partido no puede? No sé No está convocado para el otro partido Bueno No sé Si no Yo ahorita en la tarde Contra Jaguari no puede Si ahorita en la tarde Vamos a hacer un poquito de fútbol Pero todo lo que indica es Medina Lo que Bueno, no puede ser Medina Sí, puede ser Medina Puede ser Medina porque Es el lugar de experiencia O Kevin O Vivero Es uno de los dos Antes de irse Tiene 20 puntos 10 fechas Ustedes los técnicos quieren hacer De la base clasificatoria 60 puntos Todos los técnicos lo quieren Sí Pero pues todos no lo hacen Por diferencias de circunstancias No, es difícil Es muy complicado Pero a lo hecho hasta ahora En los 20 puntos Lo tiene satisfecho Era lo proyectado Que se tiene con su grupo de trabajo Planificado A hoy 20 puntos Mire Uno arranca la pretemporada Y arma un equipo Yo puedo aspirar a decir Son 30 partidos Voy a hacer los 90 puntos Eso es una mentira Sí, claro Es muy bravo Yo tengo que empezar a trabajar con el equipo Ya lo armamos Tenemos esta defensa Tenemos estos volantes Ahora bien el problema es ¿Cómo va a funcionar ese equipo? ¿Cómo va a funcionar? Primero que todo en la cancha Y después ¿Cómo va a funcionar? Fuera de la cancha Porque ahí hay muy buenos equipos Dentro de la cancha Pero fuera de la cancha Es difícil Difícil Controlar Controlar Pero hoy en día Hoy en día Hoy en día Hay mucho profesionalismo Ya El jugador ha entendido Mucho, mucho, mucho Que es Es una profesión Que hay que aprovecharla Que hay que aprovecharla Entonces hoy en día Ya no tiene tantos problemas Uno Como tenía ahora Que el viernes Que el viernes Yo por ejemplo Hacía ronda Y fui varias veces Y me dijeron Vea Vaya y verá Que él está sentado En tal y tal y tal parte Y en tal y tal mesa Y entraba al grill Y preciso Ahí estaba Un viernes Un viernes Entonces eso ha pasado ya Eso ya Ya el jugador ha entendido Mucho Es mucho más profesional Por ahí Pasa un Un choque Entre un compañero Y el otro En la cancha Y se Y se manotean Así un poco Pero que Que peleen Alguna cosa Nunca, nunca Nunca he tenido Para que se vaya profe El hincha está ilusionado Por favor América Sumar puntos Marcar goles Con buenos jugadores Que están Mejorando su nivel Cada día ¿El hincha puede soñar En título con usted? Eso ¿Lo puede pensar? ¿O es prematuro? No, no, no Yo por ejemplo sueño Sueño con un título Yo sueño con el título Estamos trabajando Usted sabe que Dios no lo quiera Mañana pasó Mañana aparecen Dos o tres lesiones Y de punto se le El equipo se le Se le desarma Sí, pero usted viendo El contexto ya Del campeonato Con el 50% Realizado Viendo los rivales Que ya pasaron Y los que Tiene proyectados Viendo los 19 Equipos restantes Del fútbol colombiano Ve que Puede llegar a ese título Nosotros estamos Trabajando para eso Ese es el objetivo Del equipo De todos Que tenemos O sea Nosotros mismos Decimos Tenemos equipo Para salir campeón Hay que buscarlo Hay que trabajarlo Hay que estar Día a día Mañana y tarde Hay que estar Trabajando 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 Y ser muy conscientes Del cuido personal De cada jugador Y la responsabilidad De cada uno ¿El profe no firmó La camisa aquí ya? Pero la verdad Sí, ya la firmé La firmó el profesor Pecoso La entregamos ahora Más tarde La verdad La verdad Es que Hacía rato Rato, rato, rato Yo no tenía Un grupo humano Tan bueno Confiable 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 Comprometido Si hay buena relación Y de todo Hay veces que uno No tiene relación Con el jugador Pero ¿Sabe por qué? No es por culpa de uno Es por la culpa Del mismo jugador ¿De estos chicos ¿Cuál le ha costado más Aprender lo suyo? No La verdad Que han estado Todos parejos Sí, parejos Yo por ejemplo Tuve en Armenia Un técnico Un técnico Y él El mal geniado Era él Sí Y si las cosas No le salían al equipo El mismo Él se enojaba mucho Y se enojaba Y se enojaba Y se enojaba Muchas veces Con unos jugadores No siempre con los jugadores Era él 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 como que decía Se recriminaba a él ¿Yo por qué hice esto? ¿Por qué hice esta alineación? ¿O por qué jugué así? O alguna cosa Y Yo tuve un técnico Que se daba golpes Contra la pared ¿Golpes de pecho? No Se dio una vez Golpes contra la pared ¿Por qué? Porque se perdió una final Carlos Salvador Bilardo El médico El médico Él estaba convencido Y seguro Cuando llegamos a la final Nosotros con boca Que íbamos a salir Campones de la Copa Libertadores Y el profe se desesperó Y el profe se desesperó Tanto que Le dio A una puerta Se le dio Puños Y Desesperado Angustiado Porque Porque quería Y uno hay veces Se angustia Se desespera No por culpa De los jugadores Es porque no le salen Las cosas a uno Se trabaja bien En la semana El grupo comprometido Y de todo Y por ahí hay un error O hay una falla arbitral Y se le va a usted El trabajo de un mes De dos meses Tres meses Buscando uno Por ejemplo Una definición del título Una falla de otro ser humano Puede Puede dañar un trabajo De tres o cuatro meses A usted Se puede equivocar un árbitro Corrar un penalti Que no existió Y termina el partido Perdiéndolo usted Y entonces Se te fue la campaña Exacto Queda uno con las manos vacías Desarmado totalmente Y ahí no hay nada que hacer Pero esto es un trabajo Y hay que buscar hacerlo Todos los días Hacerlo bien Hay que buscar hacerlo bien Profe Muchas gracias por acompañarnos A usted muchas gracias Me estoy viendo aquí Que la camisa amarilla suya Es parecida al amarillo de piña Lo que pasa es que Suyo tiene el tome aquí Original Y ese es La mía es Calle 15 Puedo 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 dar la marca Si quiere la muestro Mi profe Eso que la compré con el director Octava con 15 America Youth Regatta La compramos en Chipichape Muchas gracias Que gane el domingo Que gane Padre e hijo Un abrazo Que estaba por aquí pasando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!